Muy buenos días a todos y a todas en España y al otro lado del Atlántico. Voy a intervenir de manera muy breve para presentar a Enrique Gilbotero y agradecer su presencia entre nosotros. Enrique Gilbotero es una persona con una muy amplia trayectoria, tanto en lo que se refiere al mundo académico como en lo que se refiere al mundo del servicio público, del trabajo en organismos públicos. Él es abogado por la Universidad de Antioquia y tiene una especialidad en Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Bolivariana y otra en Derecho Constitucional en la Universidad Salamanca. Es uno de los grandes especialistas latinoamericanos en temas de responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. Precisamente comentábamos hace unos momentos que hace unos meses se acaba de publicar por la editorial española Tirán lo Blanc la octava edición de su tratado de responsabilidad extracontractual del Estado, que es una obra de más de mil páginas y que yo creo que es la suma de la responsabilidad, de la doctrina sobre la responsabilidad extracontractual. Ha publicado también últimamente en el año 2019 un libro también en la editorial Tirán lo Blanc sobre el control de convencionalidad en Colombia. Decía también que Enrique Gilbotero ha desarrollado una importante tarea en lo que se refiere al servicio público. Ha sido consejero de Estado en Colombia, institución que presidió, fue miembro de la Comisión Interamericana. En el periodo en el que él estuvo, en el año 2016, fue el comisionado, el relator especial de la Comisión para México. Y entre el 2017 y el 2018 ocupó el cargo de ministro de Justicia en Colombia durante la presidencia de Santos. El 17 de septiembre del 2019 asumió el cargo de secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la CONGIP, que es un órgano que depende de la Secretaría General Iberoamericana y que agrupa a todos los ministros y homólogos de justicia de los 21 países de la comunidad iberoamericana. Precisamente, con ocasión de ocupar la Secretaría General, el profesor Gilbotero reside en Madrid, reside transitoriamente, por lo menos, en Madrid. Y ese hecho apoyaba una de mis ilusiones en los últimos tiempos y es que, aprovechando que él estaba en Madrid, le podríamos invitar y profundizar lazos y hacer muchas más cosas juntos en el Instituto de Derechos Humanos, pero vino el virus y nos arruinó. En todo caso, tenemos que, en esta ocasión, sustituir lo presencial por lo virtual. No es la primera vez que Enrique Gilbotero colabora con el Instituto de Derechos Humanos. En abril de 2019 intervino en un seminario sobre argumentación y constitucionalismo, cuyas ponencias, cuyas intervenciones han visto la luz en un libro publicado también por Tirán en los últimos meses. Yo le quiero agradecer mucho el esfuerzo que ha hecho por estar hoy con nosotros. El profesor Gilbotero se está conectando desde Medellín, se ha pegado un buen madrugón. Yo se lo quiero agradecer. Esta es la cuarta sesión de este seminario anual sobre pandemia y derechos humanos, en donde estamos intentando repasar algunos de los aspectos principales en los que la pandemia afecta a la realidad, a la teoría, a la práctica de los derechos. Y yo pensé que, dada la experiencia, no solo como secretario general de la Conjib, sino también como consejero de Estado, como comisionado y como ministro de Justicia, pues Enrique Gilbotero era la persona ideal para hablarnos de tutela judicial y pandemia. Enrique, te agradezco de nuevo tu amabilidad, tu presencia, tu colaboración y nada más. Tienes la palabra. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes. Depende del lugar donde nos encontremos. Es para mí un verdadero honor y produce gran satisfacción poder participar en este seminario de derechos humanos de pandemia, organizado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y la Universidad Carlos III. Saludar de manera muy especial a Francisco Javier y a Patricia y, sin más preámbulos, entrar en el tema. Quiero señalar, en primer lugar, que voy a hacer una contextualización de lo que es la tutela judicial dentro del ordenamiento jurídico español. Igualmente, haré referencia a otros ordenamientos como el alemán, el italiano y, en nuestro caso, algunos latinoamericanos y centroamericanos como el mexicano y el colombiano, para poder articular, precisamente, el concepto de tutela judicial, de acceso a la jurisdicción. Y me detendré, una vez hecho este contexto, para avanzar en lo que tiene que ver con los derechos humanos y la pandemia frente al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva. Sin más, empecemos, pues, señalando que el derecho a la justicia existe de manera autónoma e independiente a que figure en las declaraciones de derechos humanos y pactos internacionales, en las constituciones y en las leyes de cada Estado. Es un derecho que los seres humanos tienen por el solo hecho de ser hombres. Los ordenamientos positivos se limitan a recogerlo como recogen otros principios del derecho natural. Diríamos que es el tránsito de la autotutela a la civilidad. Figura este derecho a la justicia en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y, desde luego, en las Constituciones de los Estados. El derecho a la tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se haga justicia, a que, cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional a través de un proceso con unas garantías. Siendo la justicia uno de los valores fundamentales que todo ordenamiento jurídico debe perseguir, su realización constituye la misión primordial de actividad de cualquier Estado. La norma constitucional española, el artículo 24, reguladora del derecho a la tutela jurisdiccional, como las normas reguladoras de los derechos fundamentales, consagran auténticos principios del ordenamiento. Son principios generales del derecho por constituir la base misma del ordenamiento. El artículo 24.1 de la Constitución de España reconoce el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus derechos en tres momentos diferentes. Primero, en el acceso a la justicia. Segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable. Y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. En otros términos, acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia. Esto es importante porque hace parte de una articulación que no puede desconocerse y que va atado precisamente al criterio de tutela judicial efectiva. No solo el acceso, sino igualmente también la efectividad de la decisión. Ahora bien, el artículo 24.1 de la Constitución de 1978 no nada tiene que ver con los significados o entendimiento previo al mismo en lo civil o en lo administrativo. Sin embargo, el concepto de tutela judicial efectiva apela en principio al significado o definición lingüística del término tutela, pero va más allá al integrarlo con la expresión o componente judicial efectiva. Dice el precepto constitucional, el artículo 24.1, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El Tribunal Constitucional ha venido de manera progresiva decantando y delimitando el concepto de tutela judicial efectiva. Miremos con detenimiento cómo la ponencia inicial del artículo 24.1 decía textualmente que toda persona tiene derecho al acceso efectivo a los tribunales para la tutela de sus derechos e intereses legítimos. Sin embargo, ese no fue el texto final que fue aprobado. El texto final que se aprobó señala que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Es como por esta variación y por este cambio que se da, que es importante y que tiene desde el punto de vista entitativo un significado trascendente, como señala el profesor Francisco Chamorro Bernal en su obra La tutela judicial efectiva, que mientras en la ponencia se decía que el derecho consistía básicamente en el acceso a los tribunales para la tutela, la redacción definitiva dice directamente que se tiene derecho a la tutela y es un matiz que no es baladí. No es lo mismo tener derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que tener derecho al acceso a los tribunales para obtener de estos dicha tutela. O sea, desde el punto de vista cualitativo hay una intensidad muy diferente entre el texto inicial y el texto aprobado. En ese orden, el artículo 24.1, en el artículo 24.1 se radica y asegura el derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho fundamental que toda persona tiene a la prestación jurisdiccional. Esto es, a obtener una resolución fundada jurídicamente sobre el fondo del tema en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Es por ello que conforme al tribunal constitucional, la tutela judicial efectiva en sentido estricto se recoge en el artículo 24.1. Recordemos que hubo, digamos, una etapa de transición entre el contenido del artículo 24.1 y el artículo 24.2. Sin embargo, el tribunal ha ido decantando y ha ido perfilando y de manera, digamos, constante dándole un sentido al artículo 24. El artículo 24.1 dice que esos derechos y garantías procesales derivados de la tutela judicial efectiva son básicamente cuatro. El derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso de las instancias reconocidas. El derecho de defensa o la prohibición constitucional de indefensión. El derecho a obtener una resolución en derecho que ponga fin al proceso. Y por último, el derecho constitucional a la efectividad de la tutela judicial. Todas las infracciones diferentes a estas cuatro serán protegidas por el juez ordinario y las cuatro primeras lo serán por el juez constitucional a través del recurso de amparo. Pero todas en conjuntos derivan del mismo derecho a la tutela judicial. El autor en cita, al que me hago, hice referencia, señala con excelente sínderesis que la tutela judicial efectiva como derecho fundamental cualificado comprende aquellos contenidos que de no ser observados pueden dar lugar a un recurso de amparo. En cambio, el derecho global o completo a la tutela judicial efectiva comprende, además, aquellos aspectos de legalidad ordinaria relacionados con la tutela que, aunque se vulneren, no pueden dar lugar a un recurso de amparo. Entre esos contenidos se encontrarían los relativos a la justicia material de la resolución. Ahora bien, miremos en el derecho comparado cuál es la naturaleza del amparo o la tutela judicial. La clasificación de los sistemas de protección de los derechos y garantías constitucionales obliga a distinguir si el amparo a los derechos y garantías constitucionales se concibe como un derecho constitucional en sí mismo, garantizado en varias formas, o si se concibe como una garantía constitucional específica que se concreta en una o en varias acciones o recursos de amparo particularizados. El amparo a los derechos y libertades constitucionales puede estar concebido como un derecho constitucional a obtener protección judicial para esos derechos por todos los jueces y tribunales. Estos medios de protección pueden ser los judiciales ordinarios o medios judiciales específicos de amparo inmediato. El derecho a la tutela judicial efectiva no comprende, obviamente, el de obtener una decisión judicial acorde con las pretensiones que se formulan, sino el derecho a que se dicte una resolución en derecho, siempre que se cumpla con los requisitos procesales para ello, como lo dice una sentencia del 31 de marzo de 1981 del Tribunal Constitucional Español. O bien, en palabras del doctrinante Jesús González Pérez, que indica, pues bien, todas las garantías pueden reducirse a una. Y esto es bello. Todas las garantías, dice Jesús González Pérez, pueden reducirse a una. Si un Estado cuenta con buenos jueces, sobran las demás garantías. O en palabras de Carmeluti, mucho más elocuente, es bastante más preferible para un pueblo el tener malas reglas legislativas con buenos jueces que no malos jueces con buenas reglas legislativas. Vemos, pues, que el amparo a través de los medios judiciales ordinario tiene, digamos, un universo donde podríamos señalar que en todos los sistemas constitucionales contemporáneos se consagra el derecho de acceso a la justicia, el derecho a obtener la tutela judicial de los derechos e intereses de las personas. Una de las primeras manifestaciones positivas del derecho a la tutela judicial efectiva lo encontramos en la Constitución italiana de 1947, en su artículo 24. Por otro lado, la ley fundamental de Bonn de 1949, en su artículo 19, numeral 4, estableció el derecho fundamental individual a la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva alemana se funda en la cláusula del Estado de Derecho y va más allá del mero acceso a la justicia, ya que propende por la protección de los derechos de los ciudadanos. En algunos casos, la formulación de este derecho es expresa, como se hace en la Constitución Española, en el artículo 24.1, donde a Glitteram se dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Aún en casos en que no está consagrado en el texto constitucional, este derecho de acceso a la jurisdicción para la protección de los derechos e intereses de las personas, con inclusión de los de rango constitucional, es de la esencia y de la naturaleza de los sistemas constitucionales contemporáneos. En efecto, así lo es. En el sistema de derecho angloamericano, desde la Carta Magna, los Rights Bill of Rights cumplen un papel fundamental en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En el derecho francés, el referé, en general, son la jurisdicción ordinaria judicial y administrativa las encargadas de proteger y amparar los derechos a través de los medios ordinarios, toda vez que no existen mecanismos sociales de protección de los derechos y garantías constitucionales. En el sistema italiano, a pesar de existir una Corte Constitucional, no existe un recurso de amparo o tutela judicial similar al español, pero se identifica un procedimiento especial de vigencia que, al igual que los Rights angloamericanos o el referé francés, podrían servir como medio efectivo de protección de los derechos y libertades constitucionales. Ahora bien, el amparo como pretensión constitucional a través de varios medios judiciales ordinarios de protección de los derechos y libertades. En Latinoamérica, en general, el amparo se ha regulado como un derecho constitucional, dando origen no a una sola garantía, acción, recurso de amparo, sino a múltiples vías judiciales, tanto ordinarias como específicas de protección de los derechos y libertades constitucionales, como es el caso de México y Colombia. El derecho de tutela en Colombia se alinea con la orientación del amparo en el ordenamiento mexicano al regular no sólo una acción de tutela específica para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, sino además al establecer un derecho a la tutela judicial de tales derechos que se ejerce o puede ejercerse mediante otros mecanismos procesales de protección de los derechos y libertades. Como lo dice el profesor Alan Brever Carías, en la Constitución de Colombia del 91 se ha regulado el amparo a los derechos constitucionales como un derecho a la tutela judicial de dichos derechos que se ejerce, sea mediante el ejercicio de la acción de tutela, sea mediante el ejercicio de otras acciones o recursos que el legislador puede establecer. Y de la pluma y del pensamiento del mismo autor podemos señalar que en todos los sistemas constitucionales contemporáneos uno de los derechos constitucionales más clásicos es el derecho de acceso a la justicia, es decir, el derecho a obtener la tutela judicial de los derechos e intereses de las personas. Es por ello que conforme a la Corte Constitucional colombiana, que dicho sea de paso ha sido un referente en Latinoamérica por la profundidad de sus decisiones, por digamos el fortalecimiento y guardián de los derechos que se ha desplegado durante sus años de vigencia, la Corte en una sentencia de constitucionalidad, la 279 del 2013 señaló que el derecho a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, se ha definido como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia para propugnar por la integridad del orden jurídico, por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales previstas en las leyes. El derecho a acceder a la justicia es pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata que forma parte esencial del debido proceso, pues el proceso es el medio para la concreción del derecho a la jurisdicción. Es así como el derecho de acceder a la justicia está directamente relacionado con la justicia como valor fundamental de la Constitución y no está restringido a la facultad de acudir físicamente ante la rama judicial, sino que es necesario comprenderla desde un punto de vista material entendida como la posibilidad que tiene toda persona de poner en marcha el aparato judicial y de que la autoridad resuelva el asunto que le ha sido planteado respetando el debido proceso y además lo haga de manera oportuna. La Corte Constitucional Colombiana, igualmente en otra sentencia de constitucionalidad, la 426 del 2002, sostiene no ya una relación, y esto es muy importante, porque hubo, digamos, algunas vicisitudes en el Tribunal Constitucional en Español, inicialmente frente al contenido del 24.1 y el 4.2. La Corte Constitucional Colombiana en esta sentencia del 2002 sostiene algo interesante, no ya una relación entre el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que encuentra que estos derechos son sinónimos cuando señala de manera textual que el artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva. O sea, le da un entendimiento omnicomprensivo al 229 y no hace una distinción entre el acceso y la defensa del contenido material. Y esto es importante porque, digamos, es un pensamiento que va progresivamente a madurar y a consolidar, digamos, una verdadera fortaleza frente a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, en lo que el tema ya ha hecho este contexto que es importante, digamos, desde el punto de vista teórico para entender lo que es la tutela judicial, lo que es el acceso a la jurisdicción, etcétera, tenemos que avanzar precisamente a lo que concierne a la tutela judicial, la pandemia y los derechos humanos. O sea, buscar, digamos, la bisagra entre la tutela judicial efectiva y cómo puede, en virtud de la pandemia, verse amenazados o conculcados los derechos humanos. Y aquí hay que partir, y parto de un documento que es clave y que invito a leer, que es la resolución número uno de 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que describe de manera extensa la situación de la pandemia y los derechos humanos en las Américas. Esta resolución es extraordinaria y en su parte resolutiva formula una serie de recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros, todas vinculadas precisamente directo, de manera específica, a las medidas inmediatas que se deben adoptar con enfoque de derechos humanos, a las estrategias políticas y a las medidas estatales dirigidas a entender, a manejar la pandemia COVID-19 y sus consecuencias, e igualmente a los compromisos internacionales de los Estados en materia de derechos humanos que deben cumplirse de buena fe y tomando en cuenta los estándares interamericanos. Igualmente, en esta resolución se recomienda el deber de garantía de los derechos humanos y se requiere a todos los Estados para que protejan los derechos humanos atendiendo a las particulares necesidades. Y se enfatiza en el deber de respetar los derechos humanos y otras series de características como que el objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse en un enfoque de derechos humanos. Y un aspecto que es vacilar dentro de esta temática tiene que ver precisamente con informar inmediatamente en casos de suspensión de los derechos humanos a los demás Estados parte de la Convención Americana por conducto de su secretario. Hay una serie de recomendaciones que son bastante extensas, inclusive minuciosas, como debe ser cuando se trata de algo tan importante y práctico como son los derechos humanos. En palabras de Bobbio, tenemos que señalar que el discurso de los derechos humanos no es tan importante, es más importante la práctica, la defensa de los derechos humanos. O sea, no es un problema filosófico, es un problema de política. Y en ese entendimiento tenemos que observar con mucha satisfacción como la Comisión Interamericana, organismo al cual tuve la oportunidad de estar allí como comisionado y que tengo un gran respeto y un gran cariño. Es un verdadero adalit en materia de protección de los derechos humanos porque esa es su quinta esencia, eso es lo que justifica su razón de ser. No solo la defensa de la Convención Interamericana, sino en sentido lato genérico la defensa de los derechos humanos en todo el campo de su jurisdicción, o sea, en los 35 países que hacen parte del sistema interamericano. Y además, el problema de los derechos humanos es un problema de la humanidad que no está circunscrito a fronteras ni a geografía alguna. Los derechos humanos trascienden y no dependen del reconocimiento de los legisladores. Los derechos humanos son anteriores a la ley positiva. Porque, como señala Massini, si los derechos humanos dependieran del reconocimiento de los gobiernos de turno, constituirían, por decirlo menos, una broma macabra. Los derechos humanos están con antelación a la ley porque hacen parte de la esencia del hombre como tal. Vemos, pues, que esta resolución 1.2020 es el mero reflejo de la filosofía que anima, que inspira y que justifica la razón de ser de la Comisión Interamericana y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como de todas las normativas o tratados internacionales o las normatividades domésticas que se refieran a ellos, como un imperativo, no sólo de orden jurídico, sino de orden ético y moral. Vivimos en un ciclo, precisamente, donde la racionalidad ha vencido la incivilidad. Donde la tutela judicial efectiva es ese tránsito que se hace de la autotutela a la racionalidad y a la civilidad. Ahora bien, en esta resolución número 1.2020 de la Comisión Interamericana que pone de presente todas estas recomendaciones a los estados, Vemos y perfilamos cómo las Américas es la región más desigual del planeta, con profundas brechas sociales, como la pobreza extrema, transversal a todos los estados de la región, la violencia generalizada por razones de género, de raza, de corrupción, de impunidad, de migraciones. Nuestros estados tienen una pandemia tan grave como el COVID y es la pandemia de la corrupción, que está afeitando precisamente todos los estratos y las personas y las situaciones de indefensión y de debilidad. Esa corrupción, que también es una pandemia de orden social, es hace y es transversal a todos nuestros estados. Y entonces, en esas condiciones, la pandemia del COVID-19 supone desafíos y peligros en materia de derechos humanos. Y eso se ha observado con la suspensión y restricción de algunos derechos, en virtud de lo que se llama el no derecho, como lo denomina el jurista alemán. Enrique, creo que te has, creo que hay algún problema. Igual está reconectándose, Javier. Sí, aparece que se está reconectándose. Sí, es que a veces... A ver si es él. Aparece reconectando. Aparece conectado, pero inactivo. Sí, no sé si tienes, Javier, para poder enviarle un WhatsApp o llamarle. Sí. Vale, yo creo que hará abandonado y se intentará volver a meter. Sí, voy a... Si quieres, esperamos un... Sí, voy a intentar localizarle. Espérate, Javier, que yo creo que se está uniendo. De 2020, la Comisión Interamericana... Enrique, perdona, te habíamos perdido durante unos segundos, pero ¿nos oyes bien? Yo estoy escuchando bien. Vale, 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 perfecto, perfecto. ¿En qué momento se perdió? Pues estabas hablando de un jurista alemán. Ah, de Clan Marius. Ah, bueno, entonces... Y del no derecho. Exacto. En esas condiciones, retomamos el punto, que son las cosas que nos suelen acontecer. En esas condiciones, la pandemia señalaba que supone unos desafíos y supone unos peligros en materia de derechos humanos, que tal como lo ha señalado el jurista alemán Clan Marius, corresponden a lo que en la doctrina se denomina el no derecho, y son aquellos estados de excepción, estados de catástrofe por calamidad pública, de emergencia sanitaria, o leyes marciales, o estado de sitio, en fin, esas medidas extraordinarias que a veces tienen que tomar los estados, paradójicamente, para permitir que un régimen de garantías siga perviviendo, y para tal efecto se tienen que hacer restricciones de esas garantías. Es lo que se denomina el talón de Aquiles del derecho constitucional contemporáneo, donde se dan situaciones antagónicas, como buscar que a través de medidas extraordinarias, se limiten las garantías constitucionales a efectos de que en virtud de esa contradicción pueda mantenerse un régimen establecido. En ese orden se han establecido medidas de distinta naturaleza, perdón que aquí se... que he tenido un pequeño problema acá, también... John, perdón, un momento... Yo hablo acá... No hay problema, Enrica, no te preocupes. Nada, nada. He tenido acá, se me ha ido la pantalla, la guía, un momentico acá, yo creo que acá, que he tenido que hacer los márgenes. Listo. Perfecto. Decía que se han establecido medidas de distinta naturaleza que restrigen los derechos y libertades de expresión, el derecho de acceso a la información pública, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada, etc. Y en el artículo 24 de la resolución de la Comisión Interamericana, la número 1 de 2020, a la que nos venimos reveniendo, se señala como recomendación a los estados algo que es muy importante y que es la quinta esencia, que es la base, el filo o sustrato sobre el que descansan todas las recomendaciones. Y dice textualmente que los estados deben abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos instituciones de abeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso legal. Esta recomendación tiene y recoge en su dimensión o en su universo, en una apertura, realmente, toda esa, digamos, marco conceptual de defensa de sus derechos. Todo ello como lo describe la resolución en el entendimiento de que el acceso a la justicia es una de las garantías fundamentales de la administración de justicia en los ordenamientos jurídicos modernos y que se va a ver truncada en la realidad, al menos en muchos estados, tal cual lo describe Tarufo en los siguientes términos. Desde el punto de vista teórico, por un lado van las recomendaciones de orden jurídico, las reglas, pero la realidad es más sabia que el derecho y la realidad desborda la vida misma, tal como lo describe el profesor Tarufo, cuando dice que mientras teóricamente todos tenemos derecho a acceder a los tribunales, en la realidad concreta, esto en muchos casos, dice Tarufo, no ocurre así. Señala el mismo autor que el acceso a los tribunales puede verse impedido o no estar disponible por una diversidad de razones de carácter cultural, como el hecho de ignorar esta posibilidad, o incluso de no saber que se tiene un derecho tutelable, o de carácter social, como la pertenencia a grupos étnicos en los que dicha posibilidad no es reconocida. Y sobre todo, por razones de carácter económico, vinculadas a menudo con otras razones que no permiten el ejercicio de este derecho a la tutela judicial o al acceso a la jurisdicción. En efecto, esencialmente, es el pobre, dice Tarufo, a quien a menudo no sabe que tiene derecho, o de cualquier forma no sabe dónde ni cómo podría hacerlo valer, o en todo caso, no tiene la posibilidad concreta de acceder a un tribunal o de contratar un abogado. En síntesis, vemos que la realidad social y económica constituyen obstáculos de acceso a la justicia, y eso no lo podemos ignorar, yéndonos al mundo de la teoría y al cielo de los conceptos, como diría Yeni, sino que tenemos que aterrizar nuestras realidades, en el caso específico americano, donde la pobreza cabalga a una velocidad inimaginable, entonces vemos que allí esa realidad económica y esa realidad social constituyen obstáculos de acceso a la justicia. De allí que el régimen actual de quienes aparecen de medios para soportar las cargas económicas de un proceso constituye un atentado al derecho de acceso a la jurisdicción y a la justicia, que como señaló el profesor colombiano Devis y Chandía, en la humanización del proceso judicial y acceso a los tribunales y tutela de las partes económicamente débiles, dijo con elocuencia, la justicia no puede ser convertida en fuente de ingresos presupuestales, pues ello significa vender caro al pueblo el servicio de la justicia, siendo así que sin éste no puede existir paz ni armonía sociales, y que es al Estado a quien en primer término le interesa lograr esos fines, puesto que lo contrario es fuente de enormes males, cuyos remedios represivos le son millones de veces más onerosos. Ahora bien, hecho este marco conceptual, es necesario mirar el concepto mismo en concreto, desde las dificultades y perspectivas de la pandemia. Las preguntas que necesariamente debemos hacernos o formularnos en el contexto del título de esta charla son ¿Cómo afecta la pandemia el derecho a la tutela judicial? ¿Incide la pandemia en la defensa y protección de los derechos humanos frente al mecanismo de la tutela judicial? ¿Qué fortaleza o desventaja implica el uso acelerado de las tecnologías en la instrumentalización de la tutela judicial? Para dar respuesta a estos interrogantes, lo voy a hacer en sentido inverso a la formulación de los cuestionamientos, dando algunas aproximaciones de respuesta a los interrogantes planteados de la siguiente manera. Las nuevas tecnologías, en ese sentido inverso fue la última pregunta, las nuevas tecnologías aplicadas a la administración de justicia y derechos humanos, ha implicado cambios y avances tecnológicos que han permitido la implementación de un mundo digital en la mayoría de las actuaciones de la vida cotidiana. Vemos cómo en el momento actual, con motivo de la pandemia, hasta la consulta del menú en la carta de los restaurantes se hace a través de un código con el celular para no tener contacto con el papel. La pandemia ha permitido la potencialización y realización dentro de muchos tópicos de hacer el tránsito del derecho y la justicia en el papel y en la tramitología y a la justicia digital, a la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones con miras a una solución ágil, segura y eficaz en la administración de justicia, como lo veremos. El COVID-19 fue la palanca de Arquímedes que permitió el salto cualitativo de la normativa que consagra el uso de las nuevas tecnologías a la práctica. En nuestro caso, la aplicación de las mismas a la administración de justicia y el acceso a la jurisdicción, a la tutela judicial y que pasa a convertirse en su ley y motivo. Y en este sentido, en la normativa internacional, en lo que se refiere, por ejemplo, al Internet, encontramos decisiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como el informe 20 de junio de 2012, que se va a aplicar y que hace referencia a la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo. Y el informe 32 del 27 de junio del 2016, que se refiere a la importancia de ampliar el acceso a Internet bajo un enfoque de derechos humanos. Y de otro lado, la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, aprobada por Naciones Unidas en la 85 sesión plenaria del 16 de diciembre de 1996, donde se consagraron los principios fundamentales de no discriminación, neutralidad y equivalencia funcional en materia de medios técnicos y comunicaciones electrónicas. Esa normativa que subyacía allí ha tenido un dinamismo y una imbricación o aceleración en razón de la pandemia, que por ello yo señalo que constituyen ese impulso o palanca de Arquímedes para potencializar la instrumentalización de las mismas. Es así como hoy día en virtud de esta situación de anormalidad, de pandemia y de situación trágica y terrible a la que se ha visto sometida la humanidad y que todos de una u otra manera hemos sufrido en cuanto a los efectos indirectos y otros en cuanto a los, lamentablemente, en cuanto a los efectos directos. Es así como hoy día entonces el acceso a Internet constituye un derecho humano. Es fundamental y es herramienta esencial. Es un servicio público el marcado dentro de las nuevas tecnologías, todo ello en perspectiva de aplicación a la administración de justicia y a la tutela judicial desde luego. Y en ese plexo normativo internacional convergen en los ordenamientos jurídicos nacionales su jurisprudencia y doctrina en general en todos los países iberoamericanos en mayor o menor intensidad. Solo a modo de ejemplo destaco como en Colombia el decreto legislativo 806 del 4 de junio de 2020 que se adoptó para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en las actuaciones judiciales para agilizar y dar eficiencia a las mismas y facilitar el acceso facilitar el acceso a la administración de justicia e inclusive en la aplicación de reglas procesales. Y en el orden jurisprudencial colombiano sorprende gratamente una decisión en la materia reciente del 3 de junio del 2020 de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil donde se realiza un enfoque de derechos humanos en cuanto a la importancia de facilitar y ampliar el acceso a internet como prerrogativa fundamental y se enfatiza en la viabilidad para estos efectos de un control de convencionalidad. Vienen ustedes la importancia del tema del control de convencionalidad. El control de convencionalidad que sabemos que es una locución o un nomen juri si se quiere utilizado por la Corte Interamericana por primera vez en una sentencia en el caso Almonacida Arellano en diciembre de 2006 pero que como concepto se había elaborado en los votos razonados de un juez mexicano Sergio García en el 2003 si mal no recuerdo pero desde el punto de vista del nomen juri en cuanto a su aplicación en una sentencia es en Almonacid Arellano versus Chile pero la convencionalidad no es un concepto que se haya generado en la Corte Interamericana en el 2003 o en los votos razonados de comienzos del 2000 sino que la convencionalidad es un concepto de derecho internacional que de una u otra forma se ha venido aplicando en cuanto a el alcance de las normas y de los tratados internacionales bien mediante el ejercicio del control difuso o del control concreto en los estados vemos pues que las nuevas tecnologías están ligadas a la inteligencia artificial y desde luego al proceso judicial y al acceso a la justicia y a la tutela judicial y esos usos judiciales de la inteligencia artificial permiten en materia de procedimiento que las actuaciones se sustancien o tramiten más rápidamente que se descargue inclusive a la jurisdicción en sentido genérico de la labor mecánica se ha pasado de una inteligencia artificial instrumentalizadora del proceso judicial en todo su íter desde el acceso hasta la decisión misma pasando por el procedimiento en materia de pruebas existen herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar al juez a su valoración o a verificar la correcta construcción de las inferencias en el razonamiento productorio en materia de argumentación como dice Jordi Nieva Fenol en su obra inteligencia artificial y proceso judicial impresiona ver en directo como dándosele un tema de debate a una aplicación la misma elabora en un suspiro una lista de argumentos a favor y en contra sustentados con un soporte documental verdaderamente asombroso que a cualquier ser humano le llevaría meses si no años en reunir y leer el uso de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a la administración de justicia tiene un impacto en los derechos humanos que aún no se ha dimensionado en toda su extensión tiene un impacto o puede tenerlo y por ello es necesario advertir no solamente destacar sus ventajas pero sí advertir los riesgos y peligros que se pueden presentar en cuanto a esa aplicación y no automatización miremos a modo de ejemplo por decir algo el derecho a un juez imparcial y ello nos abocaría a tratar lo que es la imparcialidad y la inteligencia artificial teniendo en consideración que las dos emociones básicas de los seres humanos y del juez desde luego son el afecto y el odio teniendo en cuenta que como señala el psiquiatra y escritor Emilio Mirey López en su obra Los cuatro gigantes del alma el miedo la ira el amor y el deber son los cuatro pilares que en verdad rigen al ser humano y como él dice y lo digo literalmente la tan cacareada razón no es la que gobierna la conducta de los hombres no es la tan cacareada y esplea esa expresión poco local cacareada razón sino la ira el miedo el amor y el deber y entonces vemos que dentro de esa imparcialidad y dentro de lo que significa el juez con su inteligencia con sus temores con esos cuatro pilares y dentro de esos extremos de sensibilidad o de aspectos colaterales a la razón y que gobiernan muchas decisiones como puede arbitrarse o manejarse la imparcialidad y la inteligencia artificial para no construir la decisión en un proceso eminente mecánico y automático el derecho de defensa como puede concebirse en este nuevo escenario algo como la defensa frente a la inteligencia artificial a base de algoritmos no será posible elaborar estrategias de defensa y si ello no es posible el derecho de defensa deja de existir este es un peligro al que hay que buscarle unos una construcción unas salidas y una fundamentación para que un derecho que es esencial y tan caro como el derecho de defensa no vaya a verse en alguna forma afectada la situación de los recursos la doble instancia el sentido y el deber de los tribunales de doble instancia que tiene si la decisión de la primera instancia es una decisión con fundamento en un estrecho marco de inteligencia artificial que puede dejar ninguna o una mínima posibilidad de revisión o de cuestionamiento el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia la inteligencia artificial busca sobre todo gran cantidad de datos para establecer patrones estadísticos es así como se puede vulnerar nuestra intimidad colectiva que aprovechando por ejemplo datos de nuestra vida pública sistematizados en razón de criterios no defendibles se está llegando a saber de nosotros datos que nunca revelaríamos a título individual lo que afecta las garantías democráticas esenciales en fin no quiero ser premoniciones de mal augurio pero si quiero poner sobre el tapete temas que debemos pensar buscar y construir salidas y fortalecer digamos la aplicación de la inteligencia artificial pero salvaguardando los derechos humanos y las garantías propias del debido proceso en fin la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos judiciales está llena de incógnitas que obligarán a reformular instituciones procesales básicas es el gran reto que todos los estudiosos los juristas los jueces los académicos los estudiantes tenemos que pensar y que nos van a obligar a reformular instituciones procesales básicas es el gran reto a enfrentar no solo desde el mundo jurídico sino también desde la epistemología desde la filosofía amén de los derechos humanos porque por muy automática o tecnológica que acabe siendo la labor judicial no podemos olvidar los derechos humanos no podemos olvidar el debido proceso no podemos olvidar garantías cosustanciales a la dinámica y existencia del proceso y de un Estado demócrata donde la justicia es el corazón mismo del Estado por último quiero mencionar algunos aportes que la CONGIT la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia ha puesto a disposición del sector justicia iberoamericano para la aplicación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia con el liderazgo del Ministerio de Justicia de Portugal desarrollamos la guía tribunal cero papel expediente electrónico en la actualidad bajo ese mismo liderazgo se culminó el proyecto de convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales firmado en julio 19 de 2019 en la ciudad de Medellín conocido como el tratado de Medellín esta plataforma que vamos a lanzar el próximo 2 de marzo en la ciudad de Madrid en las instalaciones del colegio de notarios de ANSET dota de todos los efectos jurídicos a la documentación enviada y recibida por la plataforma IBERA y esto es importante porque realmente esta plataforma y este sistema va a constituir dentro del progreso de cooperación jurídica internacional la implementación tecnológica en tiempo real con un valor probatorio y de eficacia que ya trasciende los formalismos de antaño y los rigorismos que hacían de la valija diplomática y de este tipo de ratificaciones de los documentos en virtud de este tratado estos documentos tienen plena validez son eficaces y tienen una transmisión en tiempo real este lanzamiento de esta plataforma IBERA que pertenece a IBERRED va a ser digamos una revolución en materia de cooperación jurídica internacional que va a permitir desde el punto de vista del proceso y de la integración de la comunidad iberoamericana e inclusive del mundo porque permite que otros estados puedan acercarse a IBERRED y a la plataforma en los términos que lo establece el tratado para combatir de manera global inicialmente iberoamericana pero será global la delincuencia transnacional no podemos seguir permitiendo que mientras la delincuencia transnacional va en jet la justicia cabalgue el mula entonces va a va a ser un avance cualitativo y de tecnología que va a permitir que se combata de una manera inmediata eficaz y en tiempo real la delincuencia para que no vuelva a aprovecharse de la lentitud y de la inercia a veces del tema judicial y probatorio igualmente se provee una transmisión segura por IBERA en tiempo real de las comunicaciones certifica el envío y la recepción de las informaciones cruzadas entre las autoridades centrales en este orden la aplicación de las nuevas tecnologías nos ha permitido en virtud de la coyuntura del COVID apropiarnos de dichos instrumentos para canalizar y optimizar entre otros aspectos de funcionamiento de la administración de justicia el de instrumentalizar la tutela judicial es así como la corte constitucional colombiana al ejercer el control de constitucionalidad del decreto legislativo 806 del 4 de junio del 2020 al que hice referencia hace unos minutos en la sentencia C420 de 2020 en el párrafo 274 indicó textualmente la sala constata que las medidas previstas en el decreto su examinen en particular los artículos 1 2 3 4 6 y 9 persiguen fines constitucionalmente importantes en tanto se dirigen a garantizar derechos constitucionales y su rayo como el acceso a la administración de justicia de allí pues que la crisis generada por la pandemia permita el tránsito de una justicia que funciona sobre un modelo estereotipado anacrónico y mecánico hacia una justicia que se adecue a la sociedad actual y a un mundo digital que con sus ventajas peligros y desafíos pero siempre en línea de estado social de derecho y de defensa de unas verdaderas garantías que permitan hacer efectos los derechos fundamentales entre ellos el de la tutela judicial de los mismos la protección y desarrollo de los derechos humanos y en general de todos los derechos propios del estado social de derecho y la consolidación y fortaleza de la democracia a través de la justicia misma en estos términos creo y finalizo estas notas señalando realmente como se ha dado digamos una dinámica en cuanto a esa tutela judicial al acceso a la jurisdicción y un relacionamiento con lo que ha sido la situación de pandemia los derechos humanos y como por grave que sea una situación como es la pandemia no pueden disminuirse no pueden socavarse ni desmejorarse en forma alguna los derechos humanos porque son los derechos de la esencia del hombre de todo ser muchas gracias por la atención que han prestado muchísimas gracias Enrique por tu por tu intervención creo que hay muchos temas muchas muchos perfiles y muchas vertientes que has que has que has tocado que tienen que ver con como la justicia o la administración de justicia ha reaccionado en términos en tiempos de pandemia yo creo que ahí la premisa básica es la justicia no se puede no se podía parar y posiblemente la pandemia es una ocasión para modernizarla en términos de 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 inteligencia artificial de de recursos telemáticos etcétera etcétera y luego también has tratado cuestiones que van mucho más allá de la pandemia y que tendrían que ver con una teoría general de la tutela de la tutela judicial bien muchas gracias de nuevo tenemos unos 20 minutos para intervenciones preguntas aquellos o aquellas que quieran intervenir pueden levantar la mano en todo caso bueno pues para que la gente se vaya animando yo puedo plantearte yo puedo plantearte una pregunta o una cuestión habría varias pero pero bueno como nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir hablando de estas cosas me concentro me concentro en una en una cuestión una cuestión que tiene que ver con una reciente sentencia del del tribunal superior de justicia del país vasco no sé si la tienes noticia de ellos por los medios es una sentencia de hace pocos días creo que no llega a una semana es una sentencia en virtud de la cual el tribunal superior de justicia del país vasco como te señalo suspende las medidas que había adoptado el gobierno vasco en relación con el cierre de los establecimientos de hostelería es decir en el país vasco ha habido como en otras comunidades autónomas ha habido un cierre total de bares de restaurantes el gremio de restauradores presentó una demanda y el tribunal dicta una sentencia echando atrás esas esas medidas esa sentencia ha sido muy discutida ha tenido una cierta difusión una importante difusión en los medios de comunicación por varias razones creo que una de las razones tiene que ver con la personalidad del ponente el ponente es un magistrado bueno que ha hecho una serie de declaraciones en los medios de comunicación y en redes sociales que yo creo que no son las más propias de un magistrado pero en todo caso en todo caso la importancia de la sentencia tiene que ver también con la importancia del sector hostelero en un lugar específico como es el País Vasco pero en todo caso lo que se ha discutido es hasta qué punto esa apreciación según la cual los bares y los restaurantes no son espacio de difusión del virus esa apreciación que es una apreciación científica es una apreciación que debe adoptar o que debe tomar o que debe decidir un tribunal es decir se discute o se ha discutido en relación con la sentencia el hecho de que decidir si un bar o un restaurante es un espacio propicio para el contagio más que un tema jurídico es un tema básicamente científico es decir es un tema que debería ser decidido no tanto por un juez como por un experto pero en esta sentencia los jueces han manejado ese argumento como fundamento de su decisión la cuestión es la siguiente y te la formulo también primero porque tiene que ver con el tema de la tutela judicial y segundo porque tú tienes experiencia como magistrado es decir hasta qué punto los jueces pueden recurrir o deberían recurrir a argumentos que aunque sean puedan ser de sentido común no son argumentos estrictamente jurídicos en la defensa de derechos es decir hasta qué punto a veces los jueces en sus sentencias asumen el ropaje del experto científico cosa que no les debería corresponder reitero aunque esos argumentos del experto científico sean si queremos de sentido común de sentido común y esos argumentos se utilicen para garantizar para garantizar derechos esa era esa era la cuestión que te quería plantear muy bien gracias es una pregunta compleja pero realmente tenemos que mirar y aquí precisamente veíamos como tal vez en una obra muy bella que se llama el arte de juzgar como en ese arte de juzgar interviene pues obviamente toda la idiosincrasia toda la formación del juez su concepción de vida su formación filosófica su conocimiento del derecho pero desde luego no estamos hablando de un activismo judicial puro o de un desplazamiento pero en el texto señalamos algo que era muy importante y que dice Jesús González Pérez todas las garantías se reducen a una al juez y entonces tiene mucho que ver con el contenido de la observación que tú haces de la reciente decisión porque no solamente desde allí se ha planteado en todos los ámbitos inclusive estadjudiciales si la situación es de una magnitud tal que en virtud de las medidas de aislamiento de cerrar establecimientos de comercio se ha dicho entonces la gente va a morir de inanición la gente no va a morir por el virus sino que va a morir por otras causas porque no tiene recursos no tiene medios de subsistencia yo creo que la labor del juez realmente tiene que ser una labor de imparcialidad y tiene que ser una labor de ponderación y en esta labor de ponderación tenemos que ver que el juez está dentro de un una realidad y dentro de un entorno pero hasta donde el juez se apropia y hace suyo esa realidad para desconocer otros fines constitucionales con unos propósitos plausibles y nobles como son de estructurar medidas para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos y entonces allí hay digamos una frontera donde el juez tiene que ser muy cuidadoso y en lo que veíamos de la imparcialidad del juez yo creo que decir que un bar es un espacio no propicio o que el bar no es un espacio o un restaurante propicio para el contagio son aspectos que trascienden a la a la función misma del juez y que como tú lo señalas son aspectos prácticos que corresponden a la ciencia a los epidemiólogos determinar cuáles son los lugares los sitios las posibilidades las proporciones y potencialidades de contacto en uno u otro lugar yo creo que lo que en el fondo se está planteando en la decisión es poner en la balanza dos 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 pesos y uno es la salud y la vida y de otro lado es el ejercicio de una libertad como es el derecho a una actividad económica el derecho de locomoción en fin pero precisamente dentro de las recomendaciones que hace la comisión interamericana está como mantener ese balance y permitir que si en un momento determinado en un ordenamiento jurídico tienen que convivir dos aspectos como los derechos humanos y de otro lado situaciones que pueden atentar contra ellos que recomendaciones que medidas deben hacer yo creo que es una labor muy difícil la que tiene la judicatura en este tipo de situaciones porque básicamente hay que hacer una labor de ponderación muy digamos equilibrada entre lo que es una realidad que nos desbordó a todos y a la humanidad y donde los estados precisamente a través de esas medidas extraordinarias que a veces pueden mermar los efectos de ciertos derechos buscan salvaguardar libertades esenciales y de la razón misma del ordenamiento y de la vida como la salud y la vida de los ciudadanos con medidas que se tienen que adoptar y restringir ciertas libertades como la locomoción ¿a qué le da prelación el juez? y veo que en nuestros ordenamientos en la mayoría en los jueces le han dado prelación a la vida le han dado prelación a la salud y han tenido que limitar por ejemplo el derecho de reunión han tenido que limitar ciertos derechos y eso es lo que llama Clau Marius precisamente el talón de Aquiles al permitir del derecho constitucional al permitir que dentro de un mismo ordenamiento jurídico inicialmente pletórico de garantías lleno de potencialidades y proteccionista tenga que hacer irrupción un no derecho que limite para poder permitir que el ordenamiento perviva es una situación contradictoria como en una dialéctica casi circular van a convivir un régimen de garantías con su antípoda que está negando algunas para que pueda pervivir el sistema democrático es una labor de ponderación y es una labor difícil que han hecho los jueces no he visto por ejemplo en América y lo vemos muy claramente en la constitucionalidad que ha decretado la corte constitucional colombiana del decreto 806 donde le ha dado prevalencia digamos a las medidas que se han adoptado dentro del campo específico del proceso en fin y no he visto hasta ahora ninguna decisión donde con con fuerza impulsora se vaya un tribunal a desconocer la realidad misma global de la pandemia los efectos el carácter incontrolable por no restringir algunas libertades gracias gracias enrique creo que valentina arango me ha levantado la mano para intervenir valentina puedes intervenir hola valentina javier le damos voz por aquí y yo le acabo de dar vale vale no la localizaba yo en la lista ya me escuchan bien si hola muy buenas tardes para todas y todos los presentes muchas gracias a enrique gilbotero por su presentación y me gustaría hacer una pregunta al respecto del tema de el manejo de las nuevas tecnologías y el acceso a la justicia porque actualmente al menos en en colombia vemos que existe un avance en ese sentido en el tema de la administración de justicia pero me preocupa un poco desde la perspectiva del ciudadano el tema de el acceso al internet de la penetración del internet de la alfabetización digital y me preocupa un poco que no se esté hablando tanto de eso sino más bien de del tema de de hacer esta transición de lo del tema físico a lo digital entonces la pregunta sería si desde la conferencia de ministros o desde alguna otra organización también se tiene en cuenta que claro evidentemente la justicia puede volverse completamente digital y de hecho desde mi modo de ver y desde mi trabajo veo que funciona muy bien pero los principales obstáculos que tenemos ahora por ejemplo en mi pueblo en Rizaralda es que un señor que vive en un pueblo donde hay un solo café internet donde funciona de vez en cuando pues no va a poder otorgar un poder desde allá y acceder de este modo a la administración de justicia todo sigue siendo igual de complicado porque no no se complementan con otras medidas en el tema de acceso al internet y de alfabetización digital entonces sería mi pregunta muchísimas gracias Valentina muchas gracias por la pregunta me parece sumamente importante yo creo que en el curso de la exposición di algunos lineamientos pero valga el momento y porque me parece que has tocado el punto al que se refiere Tarufo Tarufo en una obra maravillosa hacia una decisión justa pone de presente lo que tú estás señalando que uno de los aspectos no teóricos no conceptuales sino desde la realidad misma es la dificultad que tienen los ciudadanos pobres las clases o los débiles frente al acceso a la jurisdicción y en ese sentido señala que muchas razones a veces de orden étnico de orden social y sobre todo de orden económico y de estructura como tú lo dices en nuestros pueblos en nuestros corregimientos realmente ha buscado y se han hecho esfuerzos por el Estado de ir a todas las regiones con internet pero la realidad no corresponde con los deseos y la realidad es que hay muchas todavía falencias en esta materia pero de otro lado podemos registrar con gran satisfacción como la decisión de la Corte Suprema de la Sala Civil con ponencia del doctor Armando Tolosa en una decisión de tutela muy bien fundamentada ha hecho referencia al internet como un derecho humano igualmente como una necesidad que el Estado debe dentro de su visión impulsar desarrollar y acercar a todos los ciudadanos en el mismo sentido veíamos como algunos autores como Devis Echandía estaban haciendo referencia a el aspecto mismo de la pobreza y de los deberes que tiene el Estado y frente a esos deberes que tiene el Estado pues realmente tiene una frase maravillosa a la que yo hice referencia en esta intervención y por ello creo que es un deber programático ir escalando y mejorando el acceso a través de la inteligencia artificial a través del internet vemos como en el contexto y en el plexo normativo internacional ya hay una serie de instrumentos que en esta materia nos están señalando cuál es la naturaleza cuál es la naturaleza del internet y cuál es la razón de ser que se debe dar a esta temática en ese contexto no sé no solamente en Rizaralda sino pongamos en otros sitios más alejados en el Chocó en el Putumayo en el sur del Luis en la Guajira que son situaciones que están más alejadas pues se van a dar estas mismas o peores situaciones de economía pero es un deber del Estado ir buscando cada vez más eficiencia más conectividad y permitir que el acceso a la justicia el acceso a la jurisdicción y la materialización de la justicia como tal como tutela judicial efectiva se cristalicen y no sean meros enunciados teóricos vemos como David Sechandía en esa en esa referencia que yo les hice a la humanización del proceso judicial y el acceso a los tribunales señala que la justicia no puede ser convertida en fuente de ingresos presupuestales pues ello significa vender al pueblo el servicio de la justicia siendo así que sin la justicia no puede existir paz ni armonía social y que es el Estado quien en primer término le interesa lograr esos fines puesto que lo contrario es fuente de enormes males cuyos remedios represivos son millones de veces más onerosa y el acceso a los tribunales como lo señala Tarufo no puede verse impedido o no estar disponible por esas diversas razones que tú señalas en el caso de aspecto estructural tecnológico o estratégico o yo diría más crudamente ausencia de Estado frente a los recursos es el pobre quien a menudo no sabe realmente que tiene derecho o si lo sabe no tiene la forma de hacerlo entonces esa realidad social y económica constituyen unos obstáculos de acceso a la justicia como tú lo señalas que no tienen por qué seguir soportando las personas que están en situación de debilidad de pobreza de alejamiento de los centros urbanos y debe el Estado dentro de sus lineamientos y dentro de su desarrollo acercarse y posibilitar verdaderamente como un derecho fundamental como un derecho esencial que todos los ciudadanos puedan y tengan acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva no sólo acceso a la jurisdicción sino a la tutela judicial efectiva esto es al contenido material mismo muchas gracias Enrique hay una pregunta hay una mano levantada más de William Ulrich como estamos ya justo en el límite del tiempo yo le pediría a William que fuera conciso para no abusar de nuestro invitado yo creo que ya le he dado el permiso a William para que pueda participar William 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 puedes está está como presentador debería poder darse el micrófono y William no sé si nos escuchas si si activas el micrófono posiblemente te podamos escuchar tienes el micrófono abajo de la pantalla verde o quizás si no le has dado permisos al principio puedas tener a ver aparece está de acuerdo a ver si le doy como incluso como moderador también puede participar ¿verdad? sí intenta cambiarle ahí a ver si William nos escuchas o si no si no te podemos escuchar que no sabemos si no escuchas tú a nosotros puedes hacer a través del chat bueno si no a ver no puede hablar William vale a lo mejor es que al entrar en la plataforma no le has dado desde el principio los permisos al ordenador del micro entonces quizás por eso no puedes si quieres puedes escribir la pregunta en el chat vale y se la trasladamos al al profesor a través del chat vale yo si os parece mientras voy a decir alguna alguna cosa pregunta reflexión que me gustaría hacer bueno yo la verdad que la pregunta una de las preguntas que tenía apuntadas era la que te ha hecho Javier ¿no? sobre esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco donde yo no sé hasta qué punto el que una sentencia judicial se base en un juicio de ese tipo sobre la falta de riesgo de contagio en ciertos establecimientos sin apoyarse en un informe científico atrás no sé hasta qué punto es una falta de motivación máxime como andaba y los informes científicos son esenciales y cuando muchas decisiones judiciales se apoyan en informes periciales que son determinantes ¿no? en algunos casos entonces bueno también en relación con estos temas claro al final digamos lo has dicho ¿no? que hay una ponderación ¿no? entre pues los derechos y no sé hasta qué punto hay la ponderación general pues es una cuestión política ¿no? aunque tenga que entrar el juez a digamos a un poco obviamente a controlar los casos extremos ¿no? sobre todo además porque claro los jueces entran cuando hay una acción entonces lo que están entrando a valorar los jueces son intervenciones que tratando de primar la salud y la vida etcétera pues digamos restringen otros derechos como la movilidad etcétera ¿no? pero sin embargo no entran por omisión esto es hay determinados territorios por ejemplo en España a mí me parece claramente la Comunidad de Madrid donde se han omitido por parte de la comunidad medidas que me parecerían a mí esenciales para proteger la salud y que se han adoptado en otras comunidades y claro por omisión los jueces no pueden entrar lógicamente es decir que al final bueno pues está un poco ahí la balanza esto en relación con lo que decía Javier y luego yo tenía otra pregunta me parece esencial ¿no? tener en cuenta que el acceso a la justicia ¿no? se debe garantizar a esas personas que están en situación de debilidad ¿no? como se ha señalado ¿no? sobre todo hemos hecho referencia ¿no? al tema económico pero yo también me pregunto ¿no? tenemos un proyecto en el instituto ahora que sobre esto ¿no? acceso a la justicia y vulnerabilidad ¿no? pues hay otras muchas situaciones como yo trabajo en discapacidad últimamente mucho pues esta es la que me viene a la cabeza ¿no? hay otros colectivos en situación de vulnerabilidad donde las barreras de acceso a la justicia son patentes ¿no? entonces no sé bien qué tipo de medidas podríamos ¿no? adoptar para esto teniendo en cuenta además que la pandemia también se está proyectando ¿no? de manera muy directa en estos colectivos en situación de vulnerabilidad con lo cual pues reforzar el acceso a la justicia para estos colectivos me parecería también ¿no? me parecería también en ese sentido esencial y bueno tenía más cosas apuntadas pero bueno esas ya las podemos hablar en otra ocasión Enrique no sé si nos escuchas Sí nos escucho perfecto si quieres te leo la pregunta de William y perfecto y respondes a la vez a las dos ¿te parece? perfecto Mira la pregunta de William es William ha escrito mi pregunta es sencilla ¿cómo puede el juez garantizar el acceso a la justicia en el tema de perjuicios causados por algoritmos si no se puede acceder a su codificación por temas de protección de derechos de autor esto evita que la prueba reina en un proceso de responsabilidad analizada ya sea por un sea analizada ya sea por un perito o un experto en el tema evitando que las personas reciban esa solución justa y pronta muchas gracias Bueno yo creo que la pregunta de William pues en lo que se refiere a cómo puede el juez en esta materia cuantificar o determinar la existencia de un daño basado en algoritmos yo creo que la pregunta se refiere básicamente o tiene que ver con dos aspectos que son medulares en los aspectos en el tema de responsabilidad patrimonial bien sea del Estado o bien sea en el sentido del derecho privado una cosa que todo actor tiene que probar en un proceso de responsabilidad en la existencia del daño y la cuantificación del perjuicio entonces son aspectos que son una carga o un onus en materia de responsabilidad contractual o extracontractual el supuesto es la existencia del daño y la cuantificación del mismo allí se podrán hacer discusiones de orden académico y de orden jurisprudencial con que y yo comulgo con que con la sola prueba del daño es un deber del juez si el actor no logró cuantificar el perjuicio buscar los mecanismos y los medios para su cuantificación no como algunas sentencias que se han dado per mi gracia en la jurisdicción contenciosa administrativa colombiana donde el Consejo de Estado dio por acreditado la existencia del daño y lo dice expresamente pero que el actor no determinó el monto del perjuicio y actualmente eso me parece realmente una injusticia porque constatado el daño como una entidad fenoménica como la violación a un derecho o a un interés legítimo entonces debe el juez tener los instrumentos necesarios para su valoración y reconocimiento y para ello hay digamos desde el punto de vista de la equidad desde el punto de vista del arbitrio judices elementos suasorios suficientes que permiten consolidación del mismo con base el componente de cómo puede con base en algoritmos es precisamente uno de los retos que yo señalaba y es que vamos a tener que replantear muchas instituciones o al menos el acercamiento a la concreción de categorías de conceptos de procedimientos de instituciones porque estamos pasando de un modelo completamente escrito formal clásico tradicional a un modelo futurista que ya es el modelo del presente hemos traído casi que de la mano el futuro y por eso hacía referencia a que la pandemia implicó un aceleramiento y un desbordamiento de la inteligencia artificial de la tecnología cuando ya la teníamos prevista pero los ordenamientos de los diferentes estados iban de manera lenta asimilando y aquí lo que tuvimos que hacer fue un desbordamiento un verdadero tsunami traído al proceso traído a las instituciones y a las categorías y conceptos jurídicos que desde luego nos van a implicar una nueva reflexión lo inteligente ya estaba pensado pero va a ser más inteligente volverlo a repensar porque las estructuras del ayer no son las estructuras del hoy en virtud de la pandemia que nos significó casi que un tsunami en este orden en materia de responsabilidad o de cuantificación de los perjuicios pues existen digamos muchos directrices muchos elementos muchas formas de hacerlo en cuanto a ciertos perjuicios de orden constitucional de orden inmaterial basta su acreditación y generalmente es el arbitrio judicio el que determina los montos de ellos teniendo en conciencia que el arbitrio judicio no es arbitrariedad sino que es la ponderación en el entendimiento que como lo señala alguna sabia decisión el justiprecio de tales daños o perjuicios no está sometido a fórmulas o elucubraciones geométricas o matemáticas exactas que fijen una porción de verdad legal y que el juez lo pueda hacer sino que son la libertad la prudencia y la equidad del juez quienes frente a esos perjuicios inmateriales va a fijar un monto no con fundamento en algoritmos sino con fundamento en la existencia del daño inmaterial o la afectación al bien constitucional como tal en cuanto a los bienes o daños materiales existen digamos elementos y reglas muy claras en lo que tiene que ver con el perjuicio daño emergente y lucro cesante ver bigracia el daño emergente todo aquello que debería que debe que debería estar en mi patrimonio y va a salir y el lucro cesante lo que debería ingresar normalmente y no ingresa entonces hay digamos elementos de orden probatorio mecanismos para poder determinar o cuantificar lo que es el perjuicio material bajo los tradicionales conceptos de daño emergente y lucro cesante y los otros bienes de contenido inmaterial donde están los bienes constitucionales y convencionales como se dice modernamente que obedecen generalmente a criterios de arbitrio judicis salvo que ocurra como en el derecho italiano donde hay una norma expresa que dice cuáles bienes se indemnizan y cuáles no pero que la corte constitucional de allí en una magnífica decisión de derecho viviente amplió el cortenido del código que limitaba los bienes inmateriales para darle una ductibilidad más amplia bajo el criterio de derecho viviente ahora bien lo que dice Patricia me parece extraordinario y con ello termino y Patricia da un elemento muy importante que lo que lo trabajamos Francisco Javier en aquel en aquel foro que hicimos en el pasado sobre motivación y argumentación y entonces yo creo que la motivación de la sentencia y lo destacaba Patricia no puede ser una falsa motivación porque sería una ausencia de motivación que daría lugar a la anulación de la sentencia como tal no puede el juez vertir en una sentencia sus caprichos sus prejuicios bajo el ropaje falso de que es la motivación porque si la motivación no corresponde a las reglas lógicas de la argumentación esa decisión realmente desde el punto de vista del contenido argumentativo puede adolecer de falencia de debilidad o ser una sentencia nula por ausencia o falsedad en la motivación muy bien Enrique muchísimas gracias como señalaba al principio bueno yo creo que es un tema central en torno al cual giran aspectos básicos de la estructura del ordenamiento jurídico Enrique te volvemos a agradecer mucho el que hayas buscado un huequito para acompañarnos seguro que seguimos abusando de ti cuando estés por Madrid a ver si nos podemos ver si a ver si sos pronto si muchísimas gracias a los asistentes y de nuevo Enrique gracias seguimos en contacto muchas gracias a ti Francisco Javier a Patricia a todos los asistentes gracias por las preguntas y realmente para mí es un placer compartir y debatir y intercambiar ideas en estos temas que realmente son apasionantes y de una actualidad mayúscula muchas gracias una buena tarde